No puedo explicar que siento cuando veo mi bandera Todos somos un equipo y hasta se olvidan las penas Compartimos en familia, donde quiera nos metemos Y cuando comienza el juego, entra un país al terreno Yo Boricua soy, soy yo Boricua soy Como pequeño en tamaño, pero grande en corazón Yo Boricua soy, yo Boricua soy Siempre lo grito orgulloso, es donde quiera que voy Donde quiera nos distingue, de esconderse no hay manera Ya sea por el jolgorio o porque escuchan la plena Si no buscas en el mapa, muy pequeñitos nos vemos Pero poquito a poquito somos sueños del mundo entero Yo Boricua soy, yo Boricua soy Como pequeño en tamaño, pero grande en corazón Yo Boricua soy, yo Boricua soy Siempre lo grito orgulloso, es donde quiera que voy Pa'lante Boricua Pa'lante Boricua